hola cómo están espero que se encuentren súper bien mi nombre es Belinda y les doy la más cordial de las bienvenidas al canal en esta ocasión les voy a estar compartiendo un recorrido por Coppel y vamos a empezar y nos arrancamos con esta bonita macetita con esa tonalidad muy hermosa esas plantas también la hacen ver pues un follaje muy tupidito ahí pueden ustedes pues apreciar lo que es el precio también de este bonito artículo que es un portarretrato como ustedes pueden ver ahí tiene una bella imagen muy de primavera y ya casi de verano ahí también pueden ver ustedes lo que es este florero con esa tonalidad muy hermosa muy bonita muy combinable algo grandecito el tono ideal y también ahí les voy a estar compartiendo lo que es el precio este es otro artículo que también tiene un color bastante combinable y bueno amigos ustedes quieren cambiarle esa tonalidad por otro color un color dorado un color negro pues también es muy válido verdad a final de cuentas ustedes van a estar colocando los artículos que a ustedes les gusten y mejor les acomoden a su bonito hogar aquí podemos apreciar también este bonito letrerito con esas letras con varios colores muy bonitos aquí pueden apreciar también lo que es esta vela con un aroma bastante fresco muy fresco y también les voy a estar compartiendo de igual manera lo que es el precio así como esta otra vela que es exactamente el mismo aroma solamente cambia la presentación ahora sí que del frasco de la vela y también ahí les voy a estar compartiendo pues los dos para que ustedes puedan ver que son muy similares los colores y demás pero los aromas son idénticos los frascos diferentes y aquí se los comparto por aquí esta bonita figura muy brillosita y en color dorado muy hermosa ahí también ustedes pudieron apreciar lo que es el costo que tiene verdad nos pasamos por aquí con esta maceta en esa tonalidad en color blanco y las flores o ese follaje en color azul muy hermoso muy de verano muy bonito aquí podemos apreciar también en oferta este artículo amigos aquí pueden ver ustedes qué hermosa tonalidad ya aprovecho comentarles que esto es en el copel de la ciudad de campeche en la sucursal del centro un poquito más adelante nos vamos a estar trasladando a lo que es la sucursal de san rafael para que veamos qué hay de artículos decorativos en esa sucursal verdad aquí les comparto también esta bonita maceta con esas flores está algo alta lo que son el follaje las flores y demás aquí les hago una toma un poco más cerca para que ustedes puedan apreciar lo que es la maceta las tonalidades y por aquí nos pasamos con esta bonita lámpara que ya se las he compartido pero miren nada más amigos qué costo tiene van a decir Belinda ya nos las compartiste en varios recorridos pero miren qué descuento tiene tan bueno y de igual manera esta otra también miren ustedes pueden apreciar ahí lo que es el costo que tiene 699 pesos para las personas que les gustó esta lámpara amigos está a muy buen precio con un muy buen descuento y es una gran oportunidad por si a ti te gusta aquí nos pasamos con este bonito frutero en color dorado ahí pudieron apreciar el costo que tiene y aquí también les comparto un poquito más el artículo por esta parte de acá podemos apreciar lo que es este perchero que también tienen esas tonalidades muy bonitas muy lindas que les gustan a muchísimas personas porque está en tendencia y bueno más adelante si quieres cambiarle lo que es el color pues de igual manera se lo puedes cambiar al gusto que tú quieras aquí podemos apreciar también esta macetita con esas flores con esa tonalidad tan suave tan bonita y a la vez tiene miren unas miren tiene unas ramitas de eucalipto que las hace ver muy hermosas y esta macetita luce de lo más linda aprovechamos y nos pasamos por aquí con esta hermosísima mesa de cristal por un costo de 1799 con un color hermosísimo aquí pueden ustedes apreciarla un poco más con las tomas que les estoy ahora sí que les estoy compartiendo y ahí pueden ustedes apreciar que es la mesa de centro de igual manera les comparto esta planta decorativa con esta maceta está súper bonita tienen las hojas bastante grandecitas y muy combinables lo que es la maceta en esa tonalidad la ventaja de los artículos decorativos amigos que ustedes les pueden dar una segunda vida un segundo uso si ya no quieren ese color bueno pues lo pueden pintar aquí les comparto también lo que es esta hermosa planta o arbolito miren ahí también les estuve compartiendo lo que son exactamente las medidas para que ustedes puedan darse una idea de cuánto es lo que mide si les gusta si les parece si quisieran ustedes esa planta en su hogar aquí nos pasamos por este otro artículo ahí pueden ver el precio y es una macetita con una planta también bastante alta aquí ya nos encontramos en la sucursal de san rafael y estos son los artículos que les voy a estar compartiendo y que se encuentran en este momento en las sucursales de la ciudad de campeche ya sabemos que las suculentas bueno lucen de lo más bonitas tanto chiquitas como medianas y un poco más grandes aquí podemos apreciar también este jarrón o este florerito con esa tonalidad muy hermosa y con esas orquídeas lo hace ver espectacular aquí pasamos por esta parte de acá y podemos toparnos con este florerito o con este portabelas amigos el uso que ustedes le quieran dar con un bello color ámbar muy pero muy bonito aquí les voy a estar compartiendo otro un poco más grande y de igual manera les voy a compartir los dos juntos para que ustedes puedan apreciar cómo lucen y bueno yo creo que esos colores ya se me asemejan un poquito más a lo que es el otoño pero de igual manera si a ti te gusta está ideal para cualquier época del año que tú lo quieras estar empleando amigos a mí estos colores me fascinan aquí podemos apreciar este otro que tiene oferta y de igual manera con un color igual muy bonito muy hermoso aquí nos pasamos por este otro bonito y bello artículo está de lo más hermoso este florerito amigos y déjenme decirles que es como un tipo metal no es ahora sí que ni cerámica ni mucho menos es como un tipo de metal y aquí pueden apreciar lo que es también esta bonita cruz con esas cuentecitas ese hilo que tiene ahí de cuentecitas de bolitas también con esas tonalidades que están en tendencia ya que muchas personas tienen pues ahora sí que esos artículos decorativos y demás en su hogar o esas tonalidades aquí nos pasamos por este otro bonito artículo de igual manera muy bonito y muy combinable aquí este ahora sí que esta maceta está hermosísima tiene unas orquídeas maravillosamente preciosas tiene otras plantitas está algo grande lo que es la maceta en esa tonalidad tan hermosa que es el color negro y bueno les combina bastante bien en cualquier decoración o color que tengas en tu hogar aquí este bello porta pastel o porta pan mire que bonito está en color dorado de igual manera súper combinable para cualquier estación del año ahí les voy a estar compartiendo o les compartí más bien lo que es el precio y está muy bonito nos pasamos por acá y les comparto esta maceta también en esa tonalidad de igual manera es con hojitas como de dólar como de eucalipto que también se están usando mucho para estas temporadas y para las temporadas que ustedes quieran aquí les voy a estar compartiendo varios letreritos con diversas frases diversos diseños colores y texturas aquí miren aquí lo pueden apreciar de igual manera les comparto el precio aquí podemos apreciar este hermoso reloj de estilo moderno por un costo de 499 pesos ahí pueden apreciarlo también ustedes en esa imagen pequeña que está ahí mismo está muy hermoso en físico déjenme decirles está precioso y también está algo pesadito en esta parte de aquí ahora sí que donde marca la hora de la flechita tiene como unos brillitos muy muy suavecitos muy sutiles pero está precioso precioso ese reloj por aquí les comparto este bonito cuadro por un costo de 399 pesos con esa hermosa figura abstracta amigos y con esas tonalidades de blanco pero también con negro y con piedritas cristales y demás también les comparto este bonito espejo en color café de plástico pero también muy hermoso por un costo de 749 pesos y es un espejo rectangular pero de piso pero a la vez también si gustas colocarlo en la pared también les va a lucir de cualquier manera o de las dos formas les va a lucir hermosísimo aquí les comparto también este artículo nuevo ahí lo pueden ustedes apreciar como dice conoce lo nuevo ahí tiene el costo y miren qué hermosos están los artículos que componen esta basecita están muy combinables miren tienen de todos los colores o bueno de algunos verdad muy hermosos y también les comparto las características y el costo de ese bello artículo esta bonita macetita como si fueran como conchitas de la arena de la playa miren qué bonita se ve está muy hermosa y con esa sábila la hace ver aún mucho más linda aquí les comparto también este bueno bueno pues más bien una macetita también con las plantas miren algo largas ahí lo pueden ustedes apreciar y con ese material que se ha estado llevando bastante para estas temporadas y bueno amigos yo les agradezco profundamente a todas las personas que ya se suscribieron al canal muchas muchas gracias si no te has suscrito te invito a que te suscribas a que me regales un like y bueno yo les mando muchísimos besos para ustedes y su hermosa familia rodense de mucho mucho pero mucho amor y nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo así que hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.